Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, esto es la despensa de María y bueno lo que vengo hoy es con una compra para eso, para tener mi despensa pero bueno, este vídeo es una comprita cortita, vais a ver que tampoco traigo mucha carne y demás porque ahora os voy a enseñar el frigo, para actualizaros de la compra de la semana pasada todo lo que me ha sobrado con ello demostraros que de verdad, aunque nos ciñamos a lo que es el menú semanal seguimos comprando cosas que luego no nos comemos tengo que deciros que cuando estoy grabando este vídeo es viernes, ¿vale? hoy es viernes, si no me equivoco, 5 de agosto y la comprita que os subí, os la grabé el domingo anterior entonces bueno, deciros que he tenido que ir a hacer la compra un poquito antes un par de días antes, porque me faltaba leche de mi niña y demás que no había comprado en la compra anterior entonces bueno, me han sobrado un montonazo de cosas que ahora os lo voy a enseñar entonces no he comprado mucha carne y demás porque ya tenía cosillas para echar esta semana y bueno, esta semana también vamos a tirar mucho de guisitos y demás que bueno, que ahora lo veremos entonces bueno, os voy a enseñar, os voy a actualizar como tengo el frigo y las cositas que me han sobrado que me han sobrado un montonazo de cosas y ahora vemos lo que he comprado, os lo voy a enseñar súper rapidísimo conforme os lo vaya grabando para no hacer esto demasiado largo el vídeo y no enrollarme demasiado y los precios os los voy a ir diciendo os los voy a ir poniendo aquí en la pantalla, ¿vale? que en la compra pasada os lo iba diciendo más o menos pero había algunos que no me he acordado o lo que sea y luego en edición sí que es verdad que se me olvidó ponerlos vaya que aparezca por ahí algún alma cándida, ¿eh? que me lo recuerde de mala manera bueno, pues nada, vamos a cotizar mi frigo a ver qué es lo que me sobró de la semana pasada y bueno, aquí tenemos más o menos las cositas de la compra de la semana pasada tengo algunas cosas más que me van sobrando como por ejemplo aquí tengo unos poquitos de palitos en fin, que es que estas cosas en realidad van sobrando de compras anteriores aquí que tenemos guardado un kilito de sardinas que a ver cuándo las podemos hacer a la barbacoa porque claro, con las calores tan horrorosas que están haciendo pues en vez de hacerse las sardinas nos vamos a hacer nosotros entonces bueno, estamos esperando las tengo aquí congeladas y estamos esperando a que refresque una mijita al tiempo a ver si nos las podemos comer bueno, pues nada, a lo que iba pues nada, me sobró mira, las supremas de melluza de la compra anterior las tengo aquí enteras no he utilizado ninguna las tengo mi frigorífico que me avisa cada vez que se queda bastante tiempo abierto entonces bueno, las tengo aquí enteras que esto nos ha sobrado esto ya lo tenemos para una comida luego en el cajón de carnes y mira, aquí tenemos el pucherito mira todos los botes que yo guardo de puchero ¿veis? los meto aquí ya con los garbancitos la zanahoria la patata y como veis los guardo aquí tengo aquí pues todos estos botes de pucherito y luego bueno me sobró dos o tres filetitos de pechuga de pollo tengo aquí la bandeja entera de alita congelada tengo por aquí una bandeja que también me ha sobrado de la carne picada de cerdo y por aquí bueno, esto es un trocito de tocino que tengo aquí congelado y por ahí tengo los choricitos ¿veis? enteros también que no los he utilizado esta semana que viene pretendo hacer pues unas unas lentejitas y utilizar los choricitos así que mirad todo lo que me ha sobrado y ahora pasamos al frigo bueno y en el frigo pues como veis aquí tengo yo lo que son las bandejas de de donde guardo los quesos por ejemplo me sobró una un paquete entero de la de la jumbo de esta que comimos un día hemos comido hemos cenado perritos calientes pero me han sobrado un paquete entero es chédo y me ha sobrado un paquete entero tengo aquí también quesito que me sobró os voy a enseñar tengo más cosas pero os voy a enseñar solamente lo que me ha sobrado de lo que es la compra anterior un restillo aquí de nada de bacon que quiero gastarlo esta noche también de yogures no compré porque tenía todos estos he comprado hoy algunos porque me me faltaba del sabor que mi niña toma que es que solo le gustan los yogures de plátano entonces bueno tengo todos esos y bueno pues nada no he echado mucho solo para la niña y aquí tengo en lo que es la los embutidos pues tenemos aquí todavía que me sobró el quesito este tierno voy a ir cogiendo me sobró este quesito tierno que me sobran ahí unas cuantas de lonchitas también me sobró el queso cheddar casi entero creo que hemos utilizado una loncha de queso cheddar esto ya lo tenía de antes luego de chorizo me ha sobrado todo esto me ha sobrado de chorizo esta semana no hemos comido mucho embutido y luego también me sobró todo el paquete de salchichón como veis es que tendemos a eso a comprar más de lo que nos comemos en fin yo puede ser que a ver que yo soy una familia más bien pequeña y compremos más de lo que necesitemos y por aquí pues como veis pues tengo aquí los cherries si que han bajado considerablemente porque mi niña le mete bastante mano a los cherries en fin que nos ha sobrado muchísimas cositas que como podéis ver nos ha sobrado muchísimas cositas de huevos como veis pues yo de huevos suelo utilizar muchísimo y veis tengo ahí la bandeja ya vacía que es lo que yo hago pues mirad yo lo que hago ahora es que estos cuatro huevecitos que me han sobrado los retiro los pongo a cocer pongo huevos duros y guardo aquí los huevos frescos los nuevos que hemos comprado y así es lo que vamos haciendo y bueno ahora ya lo que voy a hacer es enseñaros por aquí abajo también tengo algún restito de lechuga la malla de tomates tengo bastantes tomates todavía fruta fruta me queda todavía las peras las tengo también ahí enteras que no no me las he comido en fin que bueno así que voy a enseñaros lo que hemos comprado hoy que lo tengo ya por aquí vale y vamos viendo bueno pues empiezo enseñando por aquí un par de cositas de droguería que hemos cogido y nada simplemente son unos estropajos de baño de estos de fibra blanca tengo que decir que le han puesto salva uñas y a mí la verdad es que como que me gustaban más los otros que había antes no sé si os acordáis o alguna recuerda que antes había unos que eran enteros de fibra blanca en fin no sé si los han retirado o qué es lo que ha pasado bueno por aquí un par de estropajitos de estos de baño y nada para el baño me gusta utilizar estos y para cuando friego las paredes también porque el scrub brite como que me tiñe de verde mientras que friego la pared entonces me gusta utilizar estos de fibra blanca y lo siguiente una balleta de estas de limpiar cristales de estas de cristales y espejos que solo tenía una y la verdad es que cuando se ven sucias mientras que la lavo y demás pues me quedo sin balletas y desde que la estoy utilizando vamos estoy contentísima porque la verdad es que utilizo pues nada de papel ¿sabéis? es que utilizo nada de papel de cocina que tampoco me gusta a mí tiras y toneladas de papeles entonces bueno pues nada esto por aquí luego también tengo por aquí dos paquetitos de zumos del sabor que le gusta a mi niña a mi niña le gusta esto que son de sabores de estos sin azucar añadidos y nada compro dos porque veréis me estoy siguiendo solo a comprar lo que es para una semana pero claro no tenía ni aquí ni en el frigo de arriba cuando nos vamos a la azotea entonces nada dos paquetitos de estos también de zumo luego lo siguiente que hemos cogido ha sido un paquetito de nata de esta de cocinar que quiero hacer una lasaña tipo alfredo ya os la enseñaré con espinaca pollito y cositas así tiene que salir riquísima luego por aquí también he cogido que me ha alegrado mucho la vida este bote de chupadedos de aceitunas estas aceitunas están buenísimas de verdad probadlas si no las habéis probado porque están buenísimas no son baratas no son baratas pero están riquísimas y lo mejor de todo es que te guardas el bote yo aquí en este bote pues me encanta guardar el pucherito y las salsas puedes guardarla caldos varios en fin lo que quieras y había visto a una compañera que había dicho que ya no las había en bote de cristal sino que las habían puesto en lata bueno pues me ha alegrado porque aquí en mi mercadona todavía están con el bote de cristal así que maravilloso de la vida porque yo el bote me lo guardo entonces bueno por aquí las aceitunitas que ahora fresquitas entran muy bien y bueno por aquí de bebida os voy a enseñar rápidamente lo que tengo de bebida y de bebida me he cogido bueno por aquí aparece un paquetito de estrellitas la he tapado el pocherito de mi niña también tengo por aquí dos botellitas de batido de chocolate porque yo ahora no tomo café y bueno no todos los zumos me gustan en fin que una es un poquito delicada entonces bueno pues nada hay veces que se me antoja un poquito de batidito fresquito por la mañana para el desayuno así que me he cogido dos botellas también hemos cogido un litro de leche semidesnatada nosotros de leche yo no tomo leche en nada y esto solo lo utiliza mi marido para el poquito que se echa con el café así que la leche por aquí también he cogido dos botellitas de estas de té al limón que sabéis que yo soy como muy adicta al Nestea pero el Nestea está alcanzando ya un precio que no os digo nada entonces bueno simplemente he querido probar este es como la imitación al Nestea pero de la marca de Mercadona entonces de Hacendado vamos he querido probarlo sale súper económico de precio y nada dos botellitas también de estas que fresquito está bastante bueno luego tenemos por aquí dos botellas de refresco de esto de cola de la marca Mercadona que la vamos a probar también porque ya os digo nosotros tampoco que bebamos refresco muy a diario simplemente los tomamos con un picoslavi los tomamos en fin con una tapita de algo o un picoteo que pongamos en casa pero no es una cosa habitual en nosotros porque nosotros comemos la verdad siempre las comidas con agua luego pues por aquí cervecita esto es la cerveza sabor a sur de Mercadona la verdad la verdad es que una cerveza que está bastante buena sale bastante bien de precio porque aquí ya sabéis tenemos la Cruz Campo pero tiene un precio desorbitado la verdad y tampoco es que veréis yo tampoco soy muy muy que me encante la Cruz Campo ahora mismo yo no tomo nada de alcohol lógicamente pero tampoco es que pero bueno esta está bastante buena a mi marido le gusta y nada hemos comprado dos paquetitos porque uno la meto en el frigo de aquí abajo y otra pues en el de arriba con de la azotea que tenemos allí la piscina lo siguiente pues un paquetito de leche de esta base en grasa con fibra que es la que toma mi niña lo siguiente que hemos comprado son dos bases de pizza que las tenemos ya para el fin de semana que viene porque este fin de semana recordad que hoy es viernes cuando estoy grabando esto es viernes día 5 de de agosto este vídeo si Dios quiere lo veréis el domingo o lunes entonces bueno las he cogido ya para tenerlas para el fin de que viene porque claro tengo ahí congeladas pero que no os la he enseñado no os la he enseñado porque la tengo en otro cajón que creí que no tenía nada pero vamos tenemos todavía ahí las pizzas las tres bases de pizza que compré en Lidl la semana pasada pero bueno seguramente que nos la vamos a cenar entre esta noche o mañana por la noche porque siempre hacemos un día pizza luego lo siguiente que tengo por aquí que es lo único que hemos cogido de carne que es una bandeja de pechugas de pollo esta si podéis ver el precio que son esta me ha costado 5,58 y esta el precio del kilo a 5,79 que está bastante bien bueno lo siguiente pues nada un paquetito de bacon por aquí un tocino de estos ibéricos porque quería poner un cocido quería poner un cocido de garbanzos pero no hemos encontrado yo allí compro siempre un taco de carne que es especial para guiso y para cocidos y la verdad es que hoy no había entonces pues nada tendré que ir a la carnicería o ya veremos que hacemos entonces por aquí el tocino luego tengo por aquí esta enorme bolsita de pico que sale muy bien en el Mercadona sale bastante bien de precio y nada pico sin más normales para el picoteo luego de embutido hemos cogido un paquete de mortadela he cogido también dos de jamón de york de este jamón cocido extra final loncha porque la verdad es que la semana pasada cogimos un paquete solo en Lidl y tengo que decir que nosotros esto lo tomamos bastante para las tostadas para las meriendas por ejemplo para algo que hagamos y le echamos un poquito algún revuelto alguna tortillita francesa entonces los utilizamos demasiado y la verdad es que con un paquete no me da para la semana entonces hemos comprado dos lo siguiente que os decía dos dos por nada dos paquetitos de estos de cuatro yogures de plátano porque mi niña es que solo quiere los de plátano así que dos por aquí como ya tenía también en el frigo tampoco hemos cogido más luego lo siguiente es un quesito de estos mini semi curados que salen bastante buenos este os podré decir el precio porque este sí que sale el precio está a 8,95 tiene un peso si no me equivoco de un kilo 105 y el precio por kilo es a 8,10 entonces bueno pues un quesito por aquí para los picoteos la verdad que nosotros consumimos bastante queso y luego por aquí también tenemos pues este fue que bueno está bastante rico yo ahora no lo puedo comer pero bueno me encanta mira desde aquí lo estoy oliendo luego lo siguiente que cogimos ha sido un paquete de 24 huevos yo los huevos como podéis haber visto en el frigo los utilizo tela marinera yo gasto muchísimos huevos porque es que hacemos tortillas hacemos aliños hacemos muchísimas cosas ahora es mucho tiempo de empanar filetitos y cositas de estas y entonces los huevos se me van a mí en un santiamén y lo siguiente que tengo aquí bueno pues son un paquetito con dos lechugas de estas romanas que ya me quedaba poquita lechuga y pues nada una lechuguita que fresquita con alguna comida siempre viene bien y nada esta es la compra de esta semana ahora os voy a decir el precio que ha salido todo bueno pues el precio de esta compra ha sido 69,20 no sé no lo podéis ver porque esto está un poquito a ver si lo alejo podéis a lo mejor ver algo pero bueno 69,20 ha sido el total de la compra yo creo que está bastante bien esta vez lo que traemos más que nada es bastante bebida que nos faltaba que la semana pasada no compramos nada entonces bueno pues lo que nos faltaba eran bebidas y algunas cositas así de despensa de otros bolsitos de mi niña de embutidos y demás así que bueno pues yo creo que esto me va a dar perfectísimamente hasta la semana que viene porque tenemos pensamiento esta semana de hacer guisos y demás que tengo ahí cositas para hacer los guisos tenemos también las pechuguitas enteras que se pueden hacer mil cosas con una bandeja de pechuga se pueden hacer mil y una comidas vamos ya os lo adelanto algunas os enseñaré esta semana y nada hasta aquí ha sido la comprita de hoy así que nada ahora voy a ponerme a guardar todo porque la verdad es que ahora con la calor que está haciendo quiero guardar los embutidos las carnes y demás para que no se me estropee espero que os guste esta compra ya me diréis en los comentarios que os ha parecido bueno pues ya es por la noche bueno todavía no ha anochecido y bueno es ya la hora prácticamente de cenar entonces para hoy para la cena lo que voy a hacer es que voy a preparar una ensaladita y las alitas de pollo que teníamos que nos habían sobrado quería aclarar algo porque no lo aclaré antes cuando os terminé de enseñar la compra y todo lo que nos había sobrado de la semana de la compra de la semana anterior y es que bueno ustedes os preguntaréis alguna a lo mejor que no lo sé pero por si os lo preguntáis yo os lo digo os preguntaréis bueno y si te han sobrado tantas cosas que no habrás comido pues sí si hemos comido hemos comido y además hemos comido todos los días en casa porque es verdad que hay veces que bueno que salimos fuera a comer y demás lo que pasa que bueno ha sido una semana en la que a lo mejor hemos tirado algún guiso también hemos hecho pasta que teníais en la despensa hemos hecho también eh tortilla de patatas hemos hecho en fin hemos hecho un poco un poquito de cositas que que no pues que teníamos en la despensa y no hemos tenido que gastar otra y entonces pues la verdad es que nos ha sobrado contigo con eso quiero deciros hoy es viernes pero todavía tenemos que comer hoy el sábado y el domingo para hacer para que se cumpla digamos la semana ¿no? entonces bueno ya iremos viendo cómo va la semana y ya os actualizaré seguramente el lunes y ya os diré para empezar ya lo que es la semana nueva y el menú semanal de la nueva semana bueno dicho esto pues eso vamos a cenar las alitas que las voy a hacer en la freidora de aire que os quiero enseñar cómo salen porque la verdad es que salen pero ricas ricas y bueno y más sanitas porque no es lo mismo que sumergirlas en el montonazo de aceite que bueno siempre salen muchísimo mejor y nada la ensaladita va a ser muy sencillita voy a utilizar una de las lechugas normal la de las que he comprado hoy porque la ensalada sí que la la ensalada que compré la ensalada sí que la gasté y aquí tengo ya los huevos los tengo ya cocidos los que me habían sobrado de la semana pasada porque me gusta siempre cocer los que tengo viejos y los que he comprado nuevos ya los guardo entonces bueno los 3 o 4 huevecitos que me habían sobrado pues lo que he hecho es cocerlos y nada simplemente voy a hacer una ensaladita de lechuga los 4 tomatitos cherry estos que los voy a partir y porque son bastante gordos vamos son unos tomatitos cherry que son súper gordos entonces nada simplemente va a llevar eso la lechuga el tomatito cherry y un par de huevecitos duros que le voy a poner por lo alto y simplemente lo aliñaremos y ya está pero lo primero que voy a hacer es ya poner las alitas de pollo porque la verdad es que tardan más en hacerse así que mientras que se me van haciendo las alitas de pollo pues yo lo que hago que voy haciendo la ensalada así que os voy a traer por aquí para que veáis como hago yo las alitas de pollo bueno y aquí tengo ya las alitas yo simplemente lo que hago es ponerle sal simplemente porque las alitas de pollo ya fritas es que están buenas por sí solas entonces lo único que hago es ponerle el poquito de sal y nada simplemente ahora lo que hago es que ya tengo la freidora de aire precalentada y nada lo único que hago es ponerlos dentro pongo las alitas dentro las sitúo un poquito para que no estén unas encima de otras y ahora lo que voy a hacer es con el pulverizador de aceite pues nada echarle un poquito por lo alto no mucho porque ya la alita suelta de la piel bastante grasa entonces nada un poquito pulverizado por encima para que lleve algo de sustancia y nada simplemente ya para adentro y lo que voy a hacer es ponerla en el programa de freír patatas porque como yo las quiero fritas mi freidora trae un programa de pollo pero que dura 20 minutos y los 20 minutos se me hace demasiado para las alitas la verdad entonces lo que voy a hacer es que las voy a poner en el programa de papas fritas y que el programa de papas fritas son 200 grados y 18 minutos que seguramente van a estar antes pero bueno le vamos a dar y nada ahí empiezan a hacerse y ya mientras se hacen las alitas a mitad de tiempo lo que haré es moverlas bien y darles otra vez y ya iremos viendo a mi de nuevo me gustan que estén bastante bastante fritas ya lo que vamos a hacer es mientras que se nos hacen las alitas nada hacer rápidamente la ensalada que va a ser muy fácil y muy sencilla pero que está muy frequita y muy rica y y Gracias por ver el video. 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 Lo que voy a hacer es que las voy a dar un meneo. Para que se mueva por la parte de abajo. Veis que hay alguna que está blanquita por la parte de abajo. Y así pues se van haciendo todas por igual. Y nada. Les he dado un poquito más de tiempo porque a mí ya os digo que me gustan muchísimo más doraditas. Y bueno, como veis, mirad, así quedaron las alitas. Una pinta, como veis, magnífica. Así que bueno, este es el final del video. Si te ha gustado, déjame tu like. Suscríbete al canal que es totalmente gratuito. Si te gusta este tipo de contenido. Y bueno, un saludo. Dejadme en comentarios qué os ha parecido la compra y demás. Y bueno, nos vemos en un próximo video.